La candidatura de Carlos Edíber Arias a la alcaldía de La Jago de Ibirico se adhirió a la de Leonardo Hernández, quien recibió de manera satisfactoria el respaldo. La noticia se dio a conocer en una rueda de prensa a la que existieron medios locales y de Valledupar. Cuando uno lidera un proyecto político, uno se debe a ese proyecto político y las motivaciones personales, por decirlo así, pasan a un segundo plano. Nos toca entonces mirar algunos sentidos de convergencia y lo que tiene que ver con nuestra propuesta. También he conversado con la mayoría de los amigos que entran en este grupo y también obviamente las inquietudes del partido también han sido determinantes para tomar esta alianza. Leonardo Hernández, desde que inició su carrera política, fue basada en ese espejo que me dejó mi padre, un espejo de buenas costumbres políticas, de una buena administración, de poder luchar por las clases menos favorecidas. Mi padre, con mucho esfuerzo, me sacó adelante, me hizo profesional. Hoy soy lo que soy lo que soy gracias a ellos, a ese esfuerzo. No me enseñó a hacer cirugías, no me enseñó a recetar como lo hago hoy en día, pero sí me enseñó a hacer política transparente, justa, a ser amigo de los amigos. Es un proyecto que es un proyecto sano, es un proyecto transparente, es un proyecto que simplemente ha ganado amigos y que con la voluntad de Dios y la de nuestra gente, el próximo 27 de octubre vamos a sellar con una gran victoria donde los vencedores serán el pueblo de las aguas de Iberico. Muchas gracias.